hola a todos los aficionados a la historia de la dinastía real de los tudor de sus reyes de su corte y de su época bienvenidos a mi canal en este vídeo les presento la biografía de jane dormer duquesa de feria ella fue una dama inglesa de la corte de maría primera de inglaterra quien después de la muerte de dicha reina se casó con gómez suárez de figueroa y córdoba primer duque de feria y se fue a vivir a españa donde se convertiría en un imán para los católicos ingleses exiliados jane mantuvo una correspondencia con la reina isabel y también mantuvo comunicación con contactos simpatizantes con la causa católica en inglaterra en españa ella defendió la causa de los ingleses exiliados en tiempos difíciles y a la muerte de su esposo en 1571 se hizo cargo de la gestión de sus propiedades jane vivió hasta una edad avanzada para la época falleciendo a los 74 años jane dormer nacida en aitrope cerca de bates don back in hamshire el 6 de enero de 1538 siendo la hija de sir william dormer muerto en 1575 y de su primera esposa marie sedney quien a su vez murió en 1542 jane tenía dos hermanos thomas dormer y robert dormer y una hermana en dormer que se casó con sir walter hungerford ella misma era la nieta de sir robert dormer y de jane new de gate la hija de john new de gate jane dormer nació durante el reinado de enrique octavo cuando su familia fue dividida por la controversia religiosa causada por la reforma en curso por un lado la familia de su padre sir william dormer quien era un terrateniente moderadamente próspero de buckingham sherry comerciante de lana permaneció firmemente católica sin embargo la familia de su madre abrazó el protestantismo hay relatos contradictorios de su juventud después de la muerte de su madre en 1542 sus abuelos maternos la criaron por un tiempo y su abuelo quien era chambelán y tutor del joven príncipe eduardo la alentó a jugar con el futuro rey más tarde jane escribió en sus memorias que a eduardo le gustaba mucho y según los informes le dijo después de haberle ganado en las cartas ahora tu rey se ha ido jane y seré lo suficientemente bueno para ti en algún momento jane se fue con su abuela paterna lady jane dormer de apellido new de gate de soltera y adoptó el firme catolicismo de esta última el hermano de lady dormer de nombre sebastián después de hacer una carrera en la corte se había unido a la charter house y fue uno de los monjes ahorcados y descuartizados al negarse a aceptar el acto de supremacía de enrique octavo según la posterior biografía de jane escrita por su secretario henry clifford su educación dio forma a su carrera académica ya que antes de los siete años ella comenzó a leer el manual de nuestra bendita señora en latín evidentemente inteligente la cita enfatiza su educación católica tradicional con referencia a la virgen su catolicismo como se verá en este vídeo más tarde se volvería simbólico de su identidad del mismo modo sus logros académicos al dominar los idiomas fueron el resultado de la fluidez de su abuelo especialmente en español ya que este último había servido en la corte de carlos quinto por un tiempo el apoyo de la abuela de jane a los católicos perseguidos durante el reinado de eduardo sexto era conocido por la entonces princesa maría y jane dormer entró así en su casa como una dama de honor ganándose la confianza de la princesa jane asistió a maría en su coronación en octubre de 1553 junto a otras ocho mujeres en palabras de henry clifford en aquellos días la casa de esta princesa era el único puerto para jóvenes doncellas honorables dadas a cualquier camino a la piedad y la devoción era la verdadera escuela de comportamiento virtuoso acorde con la educación que debería estar en tan nobles damiselas y los más grandes señores del reino le eran pretendientes para que recibiera a sus hijas en su servicio a pesar de una brecha de edad entre ambas maría y jane dormer eran inseparables y la reina rara vez permitía la ausencia de dormir de su presencia del mismo modo jane recibió la oportunidad de dormir junto a la reina en la cama real un privilegio honorable que revela una sensación de compañía devota entre ambas aunque de una familia moderadamente rica el padre de jane ocupó el cargo de caballero de la comarca la familia dormer floreció financieramente bajo el reinado de maría primera como resultado de la influencia de jane con la reina maría se mostraba a su vez reacia a ver a jane casada para que así pudiera quedarse en la corte se dice que arworth courtney conde de devón mostró interés pero maría lo consideró indigno de ese enlace hay poca evidencia que registre la apariencia física de dormir pero en un poema de richard adwords en la biblioteca británica se afirma que sus contemporáneos la encontraban sorprendentemente hermosa y para apoyar esto un retrato que está hoy en el museo del prado en madrid que se cree que sea de lady dormer representa a una mujer de cara fresca vestida con un vestido halagador decorado con cintas intrincadas y delicadas en un periodo en el que la apariencia física de una mujer era representativa de su virtud interna era muy importante para dormir el llegar a hacer un matrimonio exitoso en 1554 el duque de feria gómez suárez de figueroa acompañó al entonces príncipe felipe de españa a inglaterra para su matrimonio con la reina maría que tuvo lugar en la catedral de winchester el 25 de julio de ese año feria se quedó con felipe hasta que este último se fue de inglaterra en agosto de 1555 y fue entonces enviado como representante de felipe al consejo privado de maría al menos dos veces y regresó con el rey en su segunda y última visita en 1557 más tarde ese año el duque fue nombrado representante oficial de felipe en inglaterra en 1558 feria pidió la mano de jane felipe y maría apoyaron el proyectado matrimonio pero la propia familia de feria se opuso al igual que la de jane la boda había sido pospuesta sin embargo para esperar el regreso de felipe al país después de sus campañas en el extranjero esto nunca ocurrió y los dos no se casaron hasta después de la muerte de maría se casaron el 29 de diciembre de 1558 seis semanas después de la muerte de maría y la adhesión de isabel había sido uno de los últimos deberes de jane para con su señora el llevar sus joyas a su media hermana y sucesora y se nos dice que las damas de la nueva reina examinaron dichas joyas devueltas en busca de defectos o pérdidas también se nos dice que isabel juró no sólo a feria sino a otros que era una verdadera católica y así mantendría las leyes religiosas como lo habían estado bajo su predecesora pero el duque percibió rápidamente como la adhesión de isabel cambiaría la marea religiosa en inglaterra y a pesar de su papel formal como embajador español se negó a asistir a la coronación en un rechazo público hacia elementos protestantes que eran esperados en el servicio percibiendo que la vida en inglaterra para los católicos probablemente se volvería difícil en el nuevo reinado el duque se fue a los países bajos en mayo de 1559 jane permaneció en inglaterra unos meses más y cuando el nuevo embajador de españa en inglaterra el obispo álvaro de la cuadra al ver que la duquesa empezó a sufrir la persecución de la reina isabel en julio de 1559 escribió a feria para darle parte de lo que estaba ocurriendo y le advirtió que su esposa se mostraba triste de verse aquí feria inmediatamente mandó a juan de ayala a buscar a jane isabel quiso impedir que otros miembros de la familia la acompañasen y tuvo que intervenir el rey felipe segundo para que les permitiera marcharse jane salió de inglaterra en julio de 1559 los duques de feria llevaron con ellos fuera de inglaterra con permiso de la reina a muchos sacerdotes y los habitantes de tres conventos los monjes de la casa de charter de sin que se restableció entonces en malinas las monjas de sion y un pequeño número de monjas dominicanas de darford a la comitiva de los duques también se unieron una prima de jane margaret harrington y susan clarence otra de las confidentes de la difunta reina maría su hijo lorenzo nació en malinas el 28 de septiembre de 1559 lorenzo sucedería después a su padre como duque de feria los duques tuvieron otro hijo al que nombraron pedro nacido en 1565 pero vivió solo tres meses en la primavera de 1560 jane y su esposo dejaron los países bajos y se fueron a españa en el camino su séquito visitó la corte francesa de maría estuardo ahora reina en ese país a la llegada de dormir maría le presentó a jane la máxima cortesía y regalos suntuosos y le dijo a la duquesa que ella también luciría a la manera francesa este sentido de cortesía revela tanto la deseable hospitalidad de maría estuardo como su respeto por dormir probablemente el resultado del apoyo firme de ambas mujeres a la fe romana las damas seguirían siendo amigas hasta la ejecución de la reina maría en 1587 cuando los duques de feria finalmente llegaron a españa fueron recibidos calurosamente en toledo por felipe segundo y su nueva reina isabel de baloa igualmente el rey sebastián primero de portugal había enviado a un emisario para darle la bienvenida y le regaló una joya atasada en ocho mil ducados mientras tanto la abuela de jane también se había exiliado y aunque ya no vio a su nieta querida ya que esta última había partido para españa ella encontró un hogar en lo vaina bélgica y allí hizo muchos abrigos y prendas para viudas y personas pobres y sirvió de apoyo a ellos una verdadera madre de huérfanos también proporcionó ropa para los soldados pobres del duque de alba los cuales habían quedado acuartelados en lo vaina sabemos que en 1571 la hermana de jane en lady hungerford estaba en camino de unirse a su abuela ya que no pudo tolerar a su marido anglicano cuya base de codicia y vida sensual eran aludidos pero llegó poco después de la muerte de la anciana lady dormer and se quedó por el resto de su vida en lo vaina continuó con la tradición familiar de apoyo a los pobres y necesitados siempre que fueran católicos e intentando interferir en la política ambas mujeres fueron enterradas frente al altar mayor de la casa de campo allí mientras tanto el duque y la duquesa de feria pasaron tiempo entre sus propiedades en extremadura donde jane aparentemente luchó con el clima caliente y la corte y donde su esposo era considerado como una autoridad importante en el tema de inglaterra y su nueva reina los duques eran entusiastas promotores de la orden jesuita que el duque había intentado introducir en inglaterra durante el reinado de maría primera y formaron un centro de católicos exiliados ingleses escoceses e irlandeses a quienes ayudaron en términos prácticos y cuyos planes para el derrocamiento de isabel y la restauración del catolicismo llevaron a la corte dormer tenía una reputación bien establecida en españa construyendo un hogar reconocido como institución de autoridad papal debido a la relación de dormer con la difunta reina maría ella se convirtió en una fuente de información confiable y conocedora que benefició a la corte española en términos de las relaciones de ese reino con inglaterra además su hogar retuvo los enlaces a inglaterra ya que recibió comerciantes ingleses en su casa que a su vez le enviaron regalos de productos ingleses si bien ella nunca formó una relación más que amigable con la reina isabel ambas permanecieron civiles y thomas choloner una vez informó que en 1563 dormer expresó su alegría al enterarse de la recuperación de la reina de la viruela tras la muerte de su esposo en 1571 dormer tuvo derecho a ejercer su influencia aún más tanto a nivel nacional como dentro del mundo político contemporáneo ella se convirtió en una fuente de independencia femenina administrando su hogar y la educación de su hijo lorenzo junto a esto las relaciones entre ella e inglaterra se hicieron más fuertes esto es evidente en 1571 cuando se buscó su consejo sobre el posible matrimonio entre isabel primera y el francés duque de anjou la correspondencia de jane con miembros de la corte inglesa y su hospitalidad a los ingleses en españa solidificó su importancia como una posible mediadora entre los dos países del mismo modo jane se hizo conocida como protectora de los católicos ingleses debido a la reputación de su hogar como una institución de renombre internacional al educar a las hijas de los católicos ingleses proporcionó un entorno seguro en su casa en comparación con el sentimiento anticatólico que se sentía entonces en inglaterra en todos los asuntos la piedad de la duquesa de feria tomó una forma práctica tenía el hábito de la tercera orden de san francisco y usó eso y el escapulario mientras vivió cada semana y a veces más a menudo ella suministraba una cena a un monasterio de esta misma orden de la cual ella y su esposo eran clientes generosos a la muerte de su abuela la anciana lady dormer que tuvo lugar en 1571 en lo vaina la duquesa hizo que se construyera una tumba de mármol sobre sus restos en la capilla de ese lugar y arregló para que una suma de 100 florines se pagara anualmente al pedido la duquesa también se convirtió en un prominente patrón de literatura católica jane patrocinó el trabajo de john fowler uno de los primeros impresores de libros ingleses en el continente durante su vida posterior dormer intentó ejercer influencia política con el rey español como resultado de su riqueza según los informes ella vendió dos estatuas de la virgen para comprar armas y municiones para un supuesto ataque español contra inglaterra si bien jane se mostraba amigable con isabel el apoyo inquebrantable de la primera a la fe católica fue de más importancia que mantener buenas relaciones con la reina inglesa quien finalmente fue vista por los españoles como una usurpadora hereje algunos historiadores argumentan que dormir nunca alteró ni influyó directamente en la política del rey felipe segundo pero cabe señalar que si hubo algunos aunque pocos ejemplos de sus esfuerzos políticos en términos más generales el apoyo de jane a la política papal en lugar de la española y su entusiasmo por las diversas tramas que rodeaban a maría estuardo reina de los escoceses parece haber disminuido su influencia en felipe ella no llegó a desempeñar ningún papel en los planes para la armada invencible y su papel como punto de reunión para los católicos exiliados fue en cierta medida usurpado por el cardenal william allen el académico de oxford fundador de la universidad inglesa en dois francia para exiliados de esa religión su causa tampoco fue ayudada por la oposición de su hijo lorenzo quien bloqueó una propuesta de lady hungerford en 1593 de que jane fuera enviada a los países bajos como gobernadora para reunir a los exiliados y liderar una campaña contra la reina isabel lorenzo creía que esto sería costoso para él personalmente y también inútil y el rey felipe claramente estuvo de acuerdo ya que nada surgió del plan excepto el alejamiento entre madre e hijo en 1596 ella le presentó al rey un documento que sus partidarios también habían firmado el mismo solicitaba que felipe hiciera una declaración pública en el sentido de que su hija isabel clara eugenia fuera reconocida como la legítima reclamante del trono de inglaterra aunque felipe finalmente rechazó la propuesta este fue probablemente el resultado del intento fallido de españa de reclamar autoridad sobre inglaterra durante la campaña de la llamada armada invencible en 1588 del mismo modo la animosidad entre los dos países fue más que evidente en la década de 1590 debido a varios fallidos intentos españoles de invadir inglaterra reconocer a isabel clara eugenia como la legítima reclamante del trono inglés sólo combinaría más antagonismo entre los dos países pero jane no se rindió sus esfuerzos posteriores incluyeron escribir a jacobo sexto de escocia en 1600 instándolo a convertirse al catolicismo para asegurarse de que su sucesión al trono de inglaterra fuera más fácil después de la muerte de isabel al papa se le ocurrió la idea de que jane regresara a inglaterra como una dama de compañía de la esposa de jacobo ana de dinamarca pero nuevamente el hijo de jane vetó la idea ya que ahora bajo felipe tercero españa estaba ansiosa por obtener un acercamiento con inglaterra lo cual jane difícilmente habría alentado de cualquier modo cualquier deseo de dormir de involucrarse en la política fue llevado a un final abrupto con el tratado de londres en 1604 que concluyó la guerra anglo española de los últimos 19 años jacobo primero en contraste con su predecesora deseaba relaciones amistosas entre los dos países él era un practicante idealista de la paz y la unidad cristiana al darse cuenta de los beneficios de la paz lorenzo suárez de figueroa segundo duque de feria murió en nápoles en 1607 habiendo estado distanciado de su madre por un tiempo y jane misma sobrevivió a su hijo por cinco años aunque con muchas fallas de salud ella nunca se recuperó de un accidente en 1609 producto del cual se rompió el brazo izquierdo por encima del codo y aunque la atendió el médico del rey la herida no se curó del todo lo que le provocaba fuertes dolores la duquesa estaba postrada en cama desde el comienzo de 1611 preparando un ataúd el cual ya guardaba en su casa ella murió el 13 de enero de 1612 a los 74 años de edad fue atendida por siete sacerdotes el relato de su lecho de muerte toma 13 páginas en la biografía sobre ella escrita por henry clifford y el funeral también toma otras 13 páginas jane fue enterrada en el monasterio de santa clara en safra el 26 de enero de 1612 el relato de henry clifford nos cuenta que la abadesa del convento de santa clara exigió ver el cuerpo en caso de que una sustitución de algún tipo hubiera tenido lugar y cuando se abrió el ataúd la duquesa parecía tener en palabras del cronista olor a santidad y un sacerdote limpió un rastro de sangre de su nariz con un pañuelo para mantener eso como una reliquia jane dormer había mantenido correspondencia con isabel pero también recibió cartas de cuatro papas y mantuvo numerosos otros contactos simpatizantes con la causa católica romana en inglaterra y dentro de españa fue una campeona de los ingleses exiliados que habían caído en tiempos difíciles teniendo una vida notable entonces en lo que se sabe jane dormer fue la única mujer noble durante el periodo del reinado de maría primera en casarse con un español viviendo de acuerdo con principios muy estrictos también una sucesión de tragedias la muerte de un hijo infante de su esposo y de su abuela el alejamiento de su hijo primogénito y tal vez sobre todo el fracaso de todos sus esfuerzos políticos en apoyo de la iglesia católica dan a su vida una connotación trágica a la vez que extraordinaria y bueno amigos hasta aquí este vídeo sobre jane dormer duquesa de feria dama de compañía y amiga de la reina maría primera de inglaterra espero que les haya gustado y estaré al tanto de todos sus comentarios los cuales leeré y agradeceré sinceramente no olviden darle me gusta al vídeo si así lo creen merecedor y también activar la campanita de notificaciones y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los vídeos que iré subiendo feliz día y hasta pronto nos vemos después de todos y Gracias por ver el video